buenos días paisanos hoy les vamos a mostrar los sombreros aquí está un sombrero que me encargaron para un señor que quería un sombrero pues grande este es de 40 vueltas falda alta aquí está como está grande el señor pues quiere un sombrero así aquí tenemos otro sombrero talla medida 8 que es de 40 vueltas también para que lo vean medida 8 y aquí tenemos uno de 55 vueltas chequen y cómo está de infinito para que vean 55 vueltas hecho a mano para que vean 55 vueltas medida 8 chequen que tenemos otro de 40 vueltas hecho a mano esos ya están casi listos nomás de ponerle la el forro y la y el barriquejo negro este de 50 vueltas hecho a mano para que vean chingones chequen medida 7 y vean ahorita en como un rato van a estar listos ya con la cinta lista saludos recuerden que estamos todos los domingos en el suami de chino pueden llamar al área 7 14 605 0472 sombreros y guarache rafita y tenemos más sombreros que acaban de llegar todos estos varios sombreros búscanos en el facebook como guaraches y sombreros rafita